en dulce. Existe un nuevo gadget portátil que convierte el agua del mar en agua potable y además es solar. Científicos del MIT inventaron un dispositivo súper interesante, desalinizador, que no depende de ningún tipo de filtro, ya que se alimenta de energía solar y puede transportarse fácilmente a distintas zonas, ya sean remotas, porque es del tamaño de un maletín. Y además, la calidad de agua que lográs supera los estándares de la OMS. Crearon un equipo que transforma el agua de mar en agua potable. Pesa menos de 10 kilos y se puede transportar muy fácil. Y a diferencia de distintas máquinas convencionales, esta no depende de ningún tipo de filtro. Es buenísima, porque elimina las sales y las partículas con energía eléctrica. Además, demanda menos energía que un cargador de un celular. Y podés alimentar la batería con un pequeño panel solar que viene integrado. Está pensado para las personas que van a zonas peninsulares, a islas remotas, a los que están en buques marítimos o a los que fueron afectados por desastres naturales o catástrofes. Los creadores de este nuevo invento diseñaron además una app para los celulares que te permite reportar en tiempo real sobre el consumo de energía y la salinidad del agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!